Memoria del Balón 24 de agosto del 2000 en el Campín este partido entre Santa Fe y Atlético Nacional Patiño en la puerta nacional Rocco en la de Santa Fe la primera Jair Benítez, el remate fuerte y contiene Milton Patiño centro de Mauricio Matallana conecta a Mordido en el segundo poste Jeffrey Díaz y ataja Milton Patiño pase de León Darío Muñoz para Víctor Hugo Aristizaba Laristi no logra rematar de forma adecuada y la pelota sale por un costado ahora Santa Fe Gigo Mafla el que intenta nuevo intento de media distancia de los santafereños esta vez Diego Córdoba que pruebe la pelota sale desviada esta pelota que le llega a Jeffrey Díaz al área centra al segundo poste para que termine convirtiendo Edison en el Gigo Mafla el 1 por 0 que ponía arriba a Independiente Santa Fe el gorrito navideño del Gigo Mafla bueno lo sacó en agosto gran pase de Robinson Martínez y define muy mal ante el arquero Leonor Reco el atacante León Darío Muñoz Santa Fe intenta con Matallana y el cabezazo del Gigo Mafla bien Patiño de media distancia León Darío Muñoz y la respuesta de Rocco la pelota picaba y se complicaba pared entre León Darío Muñoz y Tresor Moreno Moreno centra y bien Hilario Cuenú una más para Nacional obstruyen a Freddy Grisales y Tresor Moreno tras el toque de Muñoz el balón le vuelve a Muñoz que termina rematando con potencia pero sin dirección y aquí Tresor Moreno es expulsado por un codazo en el rostro a Iván López aquí Santa Fe intentando el remate de Aldo León Ramírez se salvaba Nacional Diego Córdoba y John Heiler Moreno el que cabecea por un costado otro postazo para Santa Fe con Pacho Serrano que deja varios hombres en el camino y dispara no iba a haber tiempo para más Fernando Paneso el central ganó Santa Fe 1-0 memoria del balón la Apero que ya tengo Número que ya tengo los que me empiezo que me está que me está los que me está en la Apero que me está